No, estar en este equipo para mí es un orgullo, el equipo es muy bueno, ya desde lo que he visto ahorita, muy organizado, nada que envidiar a ningún equipo de fuera del país que ya un Pro Tour, un equipo continental, yo creo que está bien estructuramente y muy contento, ojalá el año que viene sea mejor que los que he hecho. Bueno, precisamente, prácticamente va a ser un equipo de amigos. Sí, ya estar con Alexis, estar con Rendón es un buen equipo, entonces ya no va a haber envidia, no va a haber nada, sino vamos a trabajar todos por el equipo y creo que vamos a hacer buenas cosas. La apuesta para 2017, ¿cuál va a ser? Yo creo que el equipo, la apuesta del equipo y de nosotros es vuelta a Colombia y clase, esperar que disputar esas dos carreras y lo demás también, pero ya más enfocados en esas dos carreras. Bueno, ¿qué tiene para entregar, Ronson? Bueno, toda mi experiencia que he ganado durante todos estos años y esperar que este año sea muy bueno y poder aportar mucho al equipo. Bueno, en esa combinación también, los que estaban en el equipo, encontrarle con un Pedraza, con un Osorio también, lo que van a administrar. Sí, eso es muy bueno, Pedraza, Osorio, el Negro, todos ellos, yo ya estuve con ellos y esto es un equipo bastante unido. Lo poquito que hemos estado, se ha mirado eso y yo creo que eso es bastante bueno porque todos vamos a trabajar por un mismo objetivo. Entonces, esperar que todo nos salga muy bien. Bueno, en el momento que vio ese ciclismo colombiano, un lote casi que se ha, por decir, se ha reinventado con la llegada de muchos de ustedes que han estado corriendo en el exterior. ¿Qué tanto ha sentido esa diferencia y saber que se ha engrandecido el lote con tanta experiencia? Sí, no, ya las carreras ahora ya se sienten muy diferentes como antes. Antes no era así como ahora, ahora ya en el plan toca estar con más cuidado porque se hacen ya abanicos, lo que antes no se hacía. Entonces, yo creo que todo eso es producto de todos los que vienen de correr de afuera, venir acá y poder aportar a los equipos de acá. Entonces, se corre muy bien y eso sirve para el ciclismo colombiano y para los jóvenes que quieren ir hacia Europa. Finalmente, Robinson, la metodología de trabajo, en los pocos días, ¿con qué se ha encontrado? No, muy bueno. No pensé que era tan bueno, tan organizado como lo he visto. Yo creo que vamos a trabajar muy bien y seguir todas las indicaciones y hacer un buen año.